Yeah, Azul y Oro, hoy te reúno con el Pedrito, con el Vitali Yeah, yo soy del barrio de la LV, Azul y Oro, nada en los pies Cuidado donde te metes, porque acá los ratos pasan día 3 Eh, 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 yo tengo la sangre en los dos puentes Papi si vas a mentes de por acá no intentes Paso feca tengo repelente, yo no soy un duro tengo el corazón valiente Yo soy del barrio desde que nací, lo hago solamente para mi G A mí me respetan por atrepí, la calle nunca va a salir de mí G, 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 papi por mí, por mí, por mí, barrio no te vi Y, 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 los turistas corren, corren, corren por ahí Y, 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 yo lo hago así para esto nací Y, 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 y gané tanto que ya me cansé del free Y, 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 un, dos, tres for me Y, 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 y La boca va a tragar Patricio Pompeya como una cuadrizuela, jajaja Mami yo sigo en la ola trayendo más mensajes que la botella La boca va a tragar Patricio Pompeya como una cuadrizuela, jajaja Mami nací para esto me pido un deseo que me dé una estrella, yeah Azul y oro puestos para la música Somos el brillo dentro de la oscuridad Azul y oro puestos para la música Va a ser el primero y que está en las últimas Nooo poble con flow, poble a la poca, poble a la poca, la boca, soy yo No poble con flow, poble a la poca, soy yo, yeah Sangre azul y oro no es de bronce, ah, bronce, 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 ah Rest in peace Leo Ponce, ah, ponce, ponce, ponce Papi yo soy porque no el equipo Ponao por el Lisa, por el Tiki, por el Luca, por el Nico Mami chula no se si me explico Acá sabe un chico, un chico La boca baraca, Patricio, Pompeya Como una cuatro y su huella Mami yo sigo a la ola trayendo mas mensajes que la botella La boca baraca, Patricio, Pompeya Como una cuatro y su huella Mami nací para esto Me pide un deseo que mete una estrella Yeah, yeah Azul y oro puestos pa' la música Somos el brillo dentro de la oscuridad Azul y oro puestos pa' la música Pa' ser primero hay que estar en las últimas Azul y oro puestos pa' la música Somos el brillo dentro de la oscuridad Azul y oro puestos pa' la música Pa' ser primero hay que estar en las últimas Block Este salio zarpado bro Este es el que mejor salio bro No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y거�amos Estamos haciendo un brillo dentro de la oscuridad